muy buenas cazalagro cazatrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver left right de webnetis vale tendré un sorteo por twitter cuando probablemente esté viendo esto voy a estar reglando dos claves de europa y nada estamos en un platino aproximadamente de 20 minutos vale 20 o media hora por qué motivo os lo voy a explicar primero el juego consiste básicamente en ir pulsando la equis y saltando vale donde veis el saltito donde veis la zona pues ahí tenéis que girar vale he muerto queriendo os explico el los trofeos más pesados son estar 40 segundos vivos vale que os voy a explicar ahora cómo se bueno cómo se hace no tiene mayor explicación vale pero cuando morimos nos pone abajo el current store ese es el tiempo tenemos que llegar a 40 si llegamos a 40 hemos ya quitado uno de los trofeos más relativamente complicado vale y luego el más largo y el más jodido es veis las monedas bueno las monedas el punto amarillo esos son monedas pues bien hay que conseguir 150 monedas y hay muy pocas monedas como os doy cuenta veis ahora mismo llevo dos llevo tres pero podemos estar un rato casi sin coger monedas yo creo que aquí webnetis se han colado y nos han trolleado y han metido pocas moneditas así que estamos en un platino por lo menos de 20 minutos o de media hora así que lo dejo por aquí si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y ¡Gracias!